¿Qué es lo que nosotros observamos en esta segunda visita? Nosotros como equipo auditor consideramos también que así como resaltamos el hecho del mejoramiento y el desarrollo que ha tenido la S.Yopal, Salud Yopal en estos últimos años, también consideramos que están en un proceso de mejoramiento continuo, eso quiere decir que en la medida en que van evolucionando también van a seguir encontrando otras alternativas, el cliente o el usuario siempre va a tener una mentalidad de cambio, va a tener una mentalidad de evolución y creemos nosotros que con estos resultados que se obtuvieron en este ejercicio de auditoría, pues les va a permitir también profundizar un poco más en ese crecimiento y en ese desarrollo. De hecho, el resultado de hoy precisamente está enmarcado en mantener los referenciales de ISO 9001 en su versión 2015, igualmente de 14001 y 45001 proyectado a la ampliación que se dio en materia de educación, salud y en el tema de investigación en salud también, junto con la ampliación de las dos sedes que es CARI y Morichal. Entonces, es un resultado bastante significativo, es un reto que esperamos nosotros lo sepan mantener con criterio y con responsabilidad. ¡Es el Salud Yopal!